Una vez que ya localizaste la tendencia con la media móvil, ahora vamos a determinar si esta tendencia va a cambiar o no. Y lo vamos a hacer programando diferentes periodos en la media móvil y eso lo vamos a hacer en la plataforma de inversiones. Para ingresar diferentes periodos en la plataforma de inversiones, simplemente vas a lista de indicadores, tendenciales, moving average y vas a cambiar acá los periodos. Estoy utilizando periodos de 8, 21 y 55. Cada vez que se produce un cruce de media móvil, la tendencia cambia. Por ejemplo, esta tendencia era bajista, se produce el cambio de la media móvil y la tendencia se vuelve alcista. Este jueves 20 a las 6 de la tarde vamos a tener nuestro webinar donde vamos a explicar detalladamente esta estrategia de inversión. Debajo del video te dejo el link para que te inscribas. Gracias por ver el video.